hola qué tal buenas tardes cómo están a ver quién anda por ahí que ya nos empiece a decir si nos oye bien si nos vemos bien vamos a comenzar qué tal buenas tardes bienvenidas a todos y a todas a un live más a este vídeo donde les vamos a hablar de traemos temas muy interesantes el día de hoy vamos a hablar de gastritis de colitis y de estreñimiento porque es todo lo que tiene que ver y que está relacionado con el sistema digestivo entonces pues vamos a empezar con este tema a ver quién nos visita ya por ahí quién está por ahí y bueno como siempre me presento yo soy verónica gustamante beltrán soy licenciada en naturopatía con especialidad en terapia y reemplazo bioidéntico con medicina ortomolecular y funcional y si quieres saber más acerca de mi formación profesional aquí en salud integral para la mujer en la página de facebook donde te invito que por favor le des like que nos sigas que nos compartas para que nos puedas estar viendo para cuando estemos en vivo te aparece aparezca la notificación y nos puedas ver porque a veces no hay lives en centros comerciales o donde andamos haciendo el súper y vemos productos que te pueden interesar entonces es bien interesa es bien importante que le des que nos sigas en la página para que te aparezcan las notificaciones también ya sabes que estamos en el canal de youtube ahí nos encuentras como naturópata verónica bustamante y bueno pues bienvenidas bienvenidos a todos por aquí ya tenemos a ricardo delgado cómo estás ricardo bienvenido entonces pues vamos a empezar porque es un tema que lo quise juntar porque va muy de la mano todas las recomendaciones que se van a hacer que es gastritis colitis y estreñimiento y aunque son diferentes los síntomas que estos los acompañan si hay mucha relación porque son órganos del aparato digestivo que están totalmente pegados y que si van de la mano esto es bien importante entonces por eso empezamos con la gastritis que es la parte superior del estómago de ahí de ahí viene lo que ya son el intestino delgado y pasamos al intestino grueso que es el colon ascendente transverso descendente sigmoides el recto y el ano que todo tiene que ver aquí porque ahí está la colitis y luego lo que viene a hacer la parte del estreñimiento por eso estamos dejando estos tres padecimientos que son muy muy comunes y que a veces los confundimos inclusive los síntomas y que nos están hablando totalmente de algunas cuestiones en tu aparato digestivo y bueno vamos a ver qué síntomas vamos a empezar a sentir cuando tenemos gastritis empezamos con los síntomas inflamación dolor dolor en la parte superior del abdomen si en el estómago sensación de vacío también muchas veces ardor reflujo acidez náuseas inclusive vómito a veces es tan fuerte el dolor que se llega a confundir inclusive con algún ataque cardíaco muchas veces elevación del ácido clorhídrico que esto hace que haya más reflujo más acidez muchas veces esto producido por el estrés por la mala alimentación por los malos hábitos alimenticios por los malos tiempos de nuestra alimentación todo esto en conjunto nos está llevando a una gastritis y ahora vamos a también en la gastritis hay algo muy importante que siempre tenemos que checar que hay que nos hagamos un estudio de helicobacter pylori este estudio nos va a ayudar muchísimo porque que es es muy sencillo es una toma de sangre y podemos ver si es esta bacteria la que nos está produciendo también gastritis y ahí hay que atacarla de manera diferente con antibióticos más con la alimentación verdad y todas las recomendaciones que vamos a dar vámonos a la colitis para que vean que son síntomas muy parecidos en la colitis sabemos que colitis nerviosa colitis alimenticia colitis medicamentosa así como la gastritis también hay gastritis medicamentosa hay ciertos medicamentos o alimentos que nos producen este tipo de padecimiento cuáles son los dos los síntomas de esta colitis el dolor abdominal la inflamación que muchas veces nos puede llevar a llevar a diarrea oa que estemos constipados a que tengamos estreñimiento también ese es muy delgadas por la misma inflamación del color las heces van siendo muy delgadas sensación de saciedad ganas de vomitar dolor rectal y puede ser el dolor abdominal inclusive al sentarse al levantarse los pantalones las faldas pueden apretar muchísimo después de los alimentos esto es porque se inflame el color verdad dolor rectal flatulencias eructos se esta misma inflamación produce que tengamos más ganas de ir a orinar periodos menstruales más dolorosos por la zona donde se encuentra también el estrés también contribuye a esto la alimentación etcétera aquí también hay varios padecimientos como lo es el síndrome del colon irritable el síndrome del intestino perezoso perezoso perdón etcétera bueno vamos a la parte del estreñimiento para que vean cómo son como muy parecidos el estreñimiento nos causa inflamación dolor abdominal no poder evacuar en varios días inclusive hay gente que semanas y esto no es luego muchas veces dicen hay es que no evacuado en tres cuatro días o en una semana eso no debe de ser por lo menos estamos hablando de dos veces al día hay que lograr esto el esfuerzo al evacuar dolor abdominal cólicos intestinales cólicos constantes porque no podemos evacuar inflamación del colon que se presenta muchas veces del lado izquierdo aunque también puede empezar del costado derecho y muchas veces pueden confundirlo con que creo que me duele el hígado y es una colitis y hay una colitis por la inflamación por el estreñimiento porque hay una congestión hay una obstrucción y al haber esto pues todo el intestino está obstruido esto nos puede llevar también a fisuras anales a hemorroides y etcétera bueno como se dan cuenta estos padecimientos del sistema digestivo van muy de la mano y se pueden a veces cuando empezamos con gastritis puede empezar con colitis puede empezar con reflujo o el estreñimiento me puede llevar a colitis y me puede llevar a gastritis sí entonces y no también es necesario que muchas veces si padezco de gastritis no que no sea estreñida pero muchas veces si van combinados van de la mano qué es lo que vamos a recomendar evitar comer en cualquiera de los tres padecimientos para no tener estos problemas vamos a empezar por el trigo el flam el famoso gluten el gluten transgénico este tiende a inflamarnos y hace intolerancia entonces en muchas personas va a causar estas gastritis y estas colitis alimenticias de las que estamos hablando hay que evitarlo a toda costa el café sabemos que todos los chiles todos los irritantes todo lo que sea de conservadores o que contenga muchísimo vinagre envasado como estos chiles las rajas etcétera hacen grandes estragos en personas con gastritis y colitis entonces hay que cuidar muchísimo lo que comemos cítricos solos cuando me refiero a cítricos solos voy más hacia la parte de gastritis los cítricos solos como un jugo en ayunas de naranja obviamente puede ocasionarme acidez reflujo y no porque sea malo el jugo de naranja sino porque yo tengo una mucosa del estómago muy debilitada con un ph muy ácido que cualquier ácido que le echemos a nuestro estómago aunque son alcalina las frutas y verduras pero si tienen un una cierta acidez bueno pues esto nos va a traer problemas por eso no es que los estén prohibidos pero si hay que tener cuidado sus reservas en el uso de estos cítricos solos si yo estoy desayunando y a lo mejor me tomo un poco de jugo de naranja no me va a hacer tal efecto que si me lo tomo solo en ayunas o me lo tomo solo a media mañana o a media tarde si lo tomo con los alimentos no va a pasar esta cuestión por eso ahí hablamos de cítricos solos los lácteos y los derivados de los lácteos afecta mucho la colitis el estreñimiento la gastritis entonces si es un alimento que debemos quitar cuando se tienen estos padecimientos las grasas saturadas la grasa saturada inmediatamente va a contribuir a que haya más reflujo a que haya más acidez y al momento en que cambia tu ph y aunque tú nada más lo sientas en tu estómago va a ser también en tus intestinos y eso va a generar también una inflamación y nos va a llevar a la colitis el fumar y mucha gente dice bueno que tiene que ver el cigarrillo si estamos hablando de los pulmones no el cigarrillo produce muchísima gastritis y mucho más cuando se fumen ayunas entre comidas etcétera el alcohol obviamente en cualquiera de sus presentaciones irritantes alimentos que también nos pueden inflamar como por ejemplo el haba la coliflor el brócoli y no porque sean malos sabemos que por ejemplo estas coles de bruselas contienen muchísimas propiedades anticancerígenas pero si sabemos que tienden a producir más gases y si yo tengo inflamación y tengo este meteorismo que es cuando tengo muchísimo aire en los intestinos y me produce gases bueno pues si consumo este tipo de alimentos va a hacer que yo tenga una mayor tendencia o por lo menos quitarlos cuando haya una crisis de gastritis de colitis ahora hay alimentos que no estoy mencionando y que hay gente que dice no bueno a mí me caen fatal ejemplo los frijoles no bueno pues entonces cuando tú estés con estos síntomas hay que evitar el consumo de estos y no porque sean malos vuelvo a lo mismo sino lo que estamos es de que evitemos si estamos ahorita en una crisis de gastritis de colitis o de estreñimiento esto no nos ayude qué alimentación vamos a recomendar para estos tres tipos de padecimientos y para todos siempre estamos hablando de la alimentación alcalina con un ph más alcalino frutas verduras carnes blancas y así se acostumbran como el pescado o que sean magras el salmón etcétera todo esto que tiende a ser más alcalino y de preferencia más integral todo crudo o ligeramente cocido etcétera aquí hay muchísimos vídeos donde hemos hablado de la alimentación búscalos aquí en la página de salud integral para la mujer o también búscalos ya sabes en el canal de youtube naturópata verónica bustamante ahí hay muchísimos de hecho hay uno de cómo alcalinizar nuestro ph snack nutritivos que ayudan muchísimo a esta etapa de crisis también comer pocas cantidades y pocas porciones cuando estamos en con gastritis con colitis o en estreñimiento pocas porciones y más veces recuerda y lo hemos dicho en otros vídeos desayuno comida y cena y dos colaciones ok suficiente cantidad de agua tanto para la gastritis como para la colitis como para el estreñimiento es muy importante tu hidratación recuerda si no hay una contraindicación que no debamos de tomar tanta agua lo recomendable es por lo menos 22 litros diario que más nos puede ayudar muchísimo hay un té que ayuda para las tres para los tres tipos de padecimiento y es como que el comodín de todos estos es el té de jengibre ya muchas ocasiones hemos hablado de los beneficios del jengibre el té de jengibre en gastritis como la mucosa está muy inflamada te va a ayudar a desinflamar va a calmar va a bajar ese ardor ese ph etcétera en lo que viene siendo para la gastritis para la colitis también nos ayuda para la distensión para la inflamación para relajar y para el estreñimiento también es muy recomendable el té de jengibre entonces este les digo que es como el comodín en este padecimiento que debemos de adicionar en este en estos tres tipos de padecimientos la papaina esta enzima digestiva que la contiene la papaya ahí nos va a ayudar muchísimo la papaya si no hay alguna contraindicación que hubiese como un tipo de diabetes que no pudieras comer cantidades de papaya que lo que estamos recomendando son dos rebanadas generosas diarias de papaya para que nos dé este aporte de papaina si no fuese así lo puedes consumir sin ningún problema que le vamos a agregar de una cucharada sopera perdón una cucharada sopera de de linaza molida de la mexicana les he dicho muchas veces no tiene que ser de la canadiense que no de la linaza mexicana se la vamos a espolvorear a esta papaya y esa nos va a ayudar muchísimo a darnos el aporte de esa enzima digestiva de manera natural de la papaina aunque sabemos que hay enzimas digestivas y es que ya están hechas en tabletitas de papaya bueno pues no hay como comerlo de manera natural necesitamos agragar agregar todos estos granos integrales pero que son musílagos que es el musílago y aunque también sean algún tipo de verduras como lo vamos a mencionar musílagos cuáles son es la linaza la chía la avena cuáles son esas fibras musilaginosas todos son todas aquellas que después de un rato de estar en el agua lo que hacen es que se ponen como babositas esto ayuda muchísimo a varias cuestiones este musílago esta babita lo que hace en el estómago ahí es recubrir en nuestros intestinos es lubricar y ayudar al estreñimiento porque porque esto que lo vemos como babosito como también lo contiene el nopal y la sábila esto le va a dar lubricación va a recubrir nuestras mucosas gástricas intestinales y va a mejorar nuestra digestión en todos sentidos por eso es muy importante que las incluyamos por ejemplo si tú desayunas de esta papaya que estamos diciendo dos rebanadas generosas con tu linaza si se puede le puedes agregar un poquito de miel y por ejemplo en la noche yo les di en la tarde siempre les comento hagan un agua de limón natural y agreguen dos cucharadas soperas de chía la ponen a remojar luego ya le ponen el limón el azúcar como la preparen regularmente y esta chía rápidamente va a soltar esta babita este musílago que nos está ayudando entonces en la mañana ya lo estamos consumiendo en la tarde le estamos consumiendo y luego en la noche podemos dejar reposar como a eso de las seis de la tarde dos cucharadas a tres cucharadas soperas de avena y la ponemos a remojar ya sea en lechadas ya sea en sustitutos de leche como leche de almendras leche de soya leche de arroz leche de coco o inclusive leche quien la costumbre que de preferencia yo les digo que utilicemos esto pero bueno si alguien quiere consumir deslactosada light que es como lo ideal para los adultos bueno podemos ponerla a remojar o inclusive en un vaso de agua o en un tazoncito de agua ponemos a remojar estas de dos a cuatro pueden ser dos tres o cuatro dependiendo de la porción que ustedes vean la ponen a remojar algunas horas y ya en la noche puede ser una cena donde agreguemos ese tazón que ya tiene ese sustituto de leche o su lechada con la avena ya remojada previamente y empieza a soltar este musílago esa consistencia babosita que todos conocemos como la suelta la avena y lo pueden utilizar ahí y le pueden poner una manzana verde que tiene muchísima fibra que tiene pectina que es otra enzima que necesitamos y que nos ayuda mucho a los procesos digestivos la manzana verde es buenísima para la gastritis ayuda mucho a calmar a desinflamar a que no haya este estas estos problemas muchas veces cuando sienten ese vacío por la gastritis una manzana verde les ayuda muchísimo entonces podemos hacer eso de cena es como algunos ejemplos donde vamos a estar comiendo estas fibras musilaginosas estas semillas musilaginosas y también pues lo que consumamos que estábamos hablando de esta dieta alcalina pues aumentar este musílago como el nopalito asado el nopalito en los guisos etcétera y el jugo de sábila que ahorita hablaremos de todo está todo esto nos nos va a ayudar muchísimo a este año y un licuado siempre les hablo de un té siempre les hablo de un licuado que el licuado les ayuda y vuelvo con el licuado que ayuda muchísimo y que muchas veces estoy yo recomendando que es el licuado de apio con manzana verde este es buenísimo ayuda muchísimo el apio es desinflamante es una es mucha fibra contiene mucha agua también y también este nos va y con la manzana nos da la pectina nos da fibra y este tipo de fibra de esta combinación de la manzana con el apio nos va a ayudar a darle volumen a la materia fecal que ahorita cuando hablemos de del paso del trayecto de de del bono alimenticio pues veremos que necesitamos esa fibra ahora qué más como alimentos recomendaremos la ciruela pasa es muy buena y ayuda tanto para el estómago como para la colitis como para el estreñimiento porque relaja le da movimiento y nos ayuda a las evacuaciones si hay dolor abdominal cuando empezamos con estos dolorcitos abdominales por congestión porque tengo una colitis tengo una gastritis o tengo estreñimiento saben que les recomiendo mucho y es muy bueno los costalitos de semillas estos que son baratísimos que inclusive tú los puedes hacer hay muchos tutoriales de que semillas les podemos agregar o los puedes conseguir y estos que son muy fáciles de meter al horno de microondas y lo podemos colocar en la parte superior o en a la altura de donde sienta yo los cólicos de de la colitis o inclusive para el estreñimiento porque porque el calorcito nos ayuda muchísimo a relajar las mucosas ya desinflamar los intestinos y nos ayuda inclusive a la evacuación cuando estábamos hablando hace un momento de estas fibras musilaginosas obviamente son estas que nos van a ayudar a lubricar pero también necesitamos otro tipo de fibras que le dé consistencia a este bolo alimenticio a esta a este a esta materia fecal para que pueda haber un movimiento peristáltico adecuado porque porque muchas veces esa materia fecal es muy delgadita y no tiene la fuerza no no tiene la consistencia para que el movimiento peristáltico lleve su trayecto de irla bajando y demás y entonces después se queda en el sigmoides que siempre donde estamos teniendo el problemita que nos da la colitis del lado izquierdo en la parte baja porque ya no hay volumen o está al contrario todas seca la materia fecal y están secas y duras y entonces necesitamos fibras como las que le dan volumen y como las que le dan lubricación y aparte hidratación es por eso que si necesitamos toda esta combinación de fibras de alimentación etcétera entonces pues hay algunos tips que ya tenemos como que podemos aumentar en nuestro desayuno en nuestra comida en nuestra cena qué tipo de licuados me van a ayudar este licuado que les digo que es recordemos se los digo rapidísimo ya lo he dicho en muchas en muchos de los vídeos en el vaso de la licuadora vamos a agregar un vaso de agua de 250 mililitros y vamos a agregar tres ramitas de apio sin hojita para que no amargue agregamos trozos tres trozos más o menos de este tamaño de apio y una manzana verde lo licuamos sin semillas sin el palito para que lo licuemos perfectamente bien y de preferencia te lo tomes sin colar porque porque necesitamos ese tipo de fibra esto te va a ayudar muchísimo a tu gastritis a tu colitis ya tu estreñimiento bueno y en la parte de la recomendación de la terapia nutricional que siempre les hago que les vamos a recomendar y vamos a empezar por la gastritis en los tres casos para empezar hay que tomar lactobacilos no podemos olvidar esto para un buen funcionamiento de todo nuestro sistema digestivo desde el alto hacia hasta abajo necesitamos lactobacilos y lo que hemos recomendado constantemente son los lactobacilos acidófilos de ortomolecular que recuerda que es la dosis correcta para la molécula que son dosis funcionales que son de grado farmacéutico fíjense esta contiene 20 mil billones 20 mil billones y ustedes pueden ver algunos otros productos de nivel farmacéutico o de este grado alimenticio y no tienen esta cantidad de aquí lo podemos ver 20 mil billones de lactobacilos en una sola capsulita de 500 miligramos y se recomienda tomar una o dos dependiendo si tienes dudas recuerda que me puedes mandar un whats hacer me preguntan los viernes seguimos con asesorías gratuitas recuerda que este para que me envíes watts es al 4423 44 57 81 y con gusto les doy asesoría les digo cómo se toman cómo se recomiendan etcétera mucho me preguntan pero la pueden tomar embarazadas si la pueden tomar lactando si la pueden tomar niños si a partir de los dos años la pueden tomar adultos mayores pacientes postrados que muchas veces después de una cirugía están postrados y eso les produce colitis y estreñimiento claro que sí oye pero 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 hay pacientes o personas ahí está que no tragan la cápsula no pueden en este caso podemos abrir la capsulita y ponerla en un poquitito de agua no sabe absolutamente a nada la ponemos en un poquitito de agua y se la damos al niño a la embarazada al adulto recuerda que si tienes dudas comunícate contáctame y con gusto te explico cómo ahora se toma de una a dos cápsulas en ayunas es una maravilla y el sistema inmunológico muchas veces que sabemos que creemos que nada más son los pulmones las vías respiratorias o el timo no para que estemos sanos necesitamos también tener bien nuestro sistema inmunológico intestinal y ese cómo lo vas a hacer con las bacterias benéficas muchas veces se corrigen los problemas de estreñimiento de colitis y todo esto y gastritis con los lactobacilos estos lactobacilos contiene 60 cápsulas bien te puede durar dos meses o dependiendo de cómo le estés utilizando pero esta es la base esto es lo que vas a tomar en ayunas que recomiendo yo para las personas que tienen gastritis este es un caballito tequilero y este el jugo de sábila este jugo de sábila de la marca nature sunshine lo recomiendo ampliamente y este jugo de sábila el fe está buenísimo porque nature sunshine tiene el jugo de sábila normal y el jugo de sábila f hoy quise hablar del jugo de sábila f f porque trae un poco más de fibra a qué es esto a esta fibra no es fibra adicional no no sino que su proceso en esta destilación del jugo de sábila no es tan profunda del puro jugo de sábila a este a este le dejan más fibra más esa sustancia mucilaginosa y por eso ayuda más a la persona a las personas que tienen gastritis colitis y principalmente estreñimiento además de que esta nueva fórmula contiene vitamina e natural que la vitamina e para que le pusieron vitamina e al jugo de sábila porque es una este vitamina de de esta de es el este hay se me fue el nombre que es en base de aceite que lo que hace es que también va a ser que se lubriquen la materia fecal y que nos ayude a las evacuaciones además ayuda mucho a la gastritis porque porque sabemos que el jugo de sábila desinflama regenera la mucosa intestinal y de nuestros intestinos entonces de éste vamos a recomendar un caballito sencillo en ayunas entonces te tomas de tus lactobacilos esperas un poco y te tomas un caballito sencillo del tipo tequilero en ayunas posteriormente es desayunas lo que habíamos dicho y demás y hay dos productos que me gustan muchísimo que es de pronto son de pronamed que es pura herbolaria y que son únicamente para los problemas de gastritis y de verdad mis pacientes que padecen de gastritis saben lo buenos que son y todos los beneficios que contienen y que son esto este se llama gastrilex y este se llama gastriz tan porque porque uno es para la gastritis y el otro es cuando ya hay úlceras gástricas o que hay mucha acidez o que hay mucho reflujo y que este reflujo en la noche ya me está produciendo dolor de garganta irritación de la garganta inclusive tos que a veces creo que traigo una tos que tan y voy al neumólogo y voy con el otorrino y la tos y resulta que es por un reflujo y ahí lo que tenemos que hacer es dependiendo de cada paciente dependiendo de cada persona es la combinación que haremos pero principalmente yo recomiendo estos dos productos que es el gastrilex y el gastrizán son es es 100% herbolaria y de verdad dan excelentes resultados combinados con una buena alimentación y con todas las recomendaciones que les estamos haciendo que recomiendo siempre también para regular nuestro ph porque es muy importante porque esta acidez se está dando pues por ácido obviamente para regular nuestro ph el que tomemos clorofila líquida yo la única que recomiendo desde hace más de 20 y tantos años es la clorofila de nature sunshine esta fórmula está patentada tiene más de casi 50 años en el mercado es la primer clorofila de ahí la que me quieras decir es copia de esta que es la original y es por eso que por su fórmula por esta fórmula patentada yo nunca dejaré de recomendar esta clorofila líquida que te va a ayudar cómo se toma la clorofila líquida se toma una cucharada sopera por un vaso de agua si hay mucha acidez si hay mucha hiperacidez si hay mucho reflujo llego a recomendar dos cucharadas soperas en un vaso de agua de 250 mililitros consumiendo por lo menos un litro diario en estos casos además de que ayuda para la mucosa regular tu ph le quita el ambiente si hubiese helicobacter pylori le quita el ambiente porque ese tipo de bacteria que se aloja en el estómago necesita un ph ácido de hecho cualquier virus bacteria necesita una hiperacidez o hiperalcalinidad en la clorofila automáticamente te mantienen un estado de salud constante obviamente tomándola siempre porque porque regula tu ph en un ph neutro no pueden vivir virus bacterias hongos y parásitos porque ellos necesitan o la hiperacidez o la hiperalcalinidad necesitamos estar más acercados al ph neutro y esto nos lo da la alimentación alcalina por eso también la recomendamos entonces aquí está este te va a ayudar muchísimo para tu gastritis para tu colitis y para el estreñimiento obviamente es muy buena algo que les recomiendo también que lo he mencionado en varias ocasiones y que muchas veces me dicen pero este cómo cómo la consigo y demás esta es la kombucha estoy hablando de una de las presentaciones hay 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 varias todas se llaman kombucha porque es es un nombre de de este tipo de fermentado y no se puede cambiar así puede ser que sea de la marca kombucha de esta marca que se llama bebida bebida loca y demás bueno que contiene la kombucha contiene y lo es que difícilmente se va a ver pero aquí dice prebióticos vivos es una es una bebida viva de hecho bueno por aquí dice que no la agitemos porque quiero que vean que tiene un sedimento cuando la vayamos a utilizar solo la movemos un poco y vean cómo se desprende ese sedimento no sé si se alcanza a ver bueno si se ve verdad me dicen que si se ve bueno porque porque eso es la madre eso está haciendo que se siga fermentando de hecho está cerrada quiero a ver si se escucha si se escuchó verdad como si tuviese gas no tiene gas es el mismo proceso de la fermentación entonces si yo agarro y la agito pues voy a matar a esta madre que está haciendo como cuando les he hablado del vinagre que tampoco lo debemos agitar y todo para que no se mueran estos que están haciendo el trabajo de estos probióticos de esta bebida vida viva y que está haciendo que siga teniendo efecto de esta también recomiendo un vaso tequilero antes y después de los alimentos o a media mañana o a media tarde etcétera porque yo no lo recomiendo que te lo tomes todo así porque también tiene que caer a tu estómago y irse asimilando estos prebióticos pero los tienes que integrar a tu alimentación este tipo de bebidas para que te ayuden a que se sigan proliferando estas bacterias benéficas que obviamente son las que hacen el equilibrio en tu intestino y que también ayudan a que ese ph esté equilibrado bueno pues esto es como que lo que recomiendo pero pero no has dicho como para el estreñimiento que para el estreñimiento yo generalmente recomiendo todo lo que estamos diciendo obviamente que si no hay gastritis pues ahí no es te recomendamos esto para la colitis recomiendo uno que se llama colifín que ahorita no lo tengo pero es de este mismo que también es para desinflamar el colon junto con enzimas digestivas y que les ayuda muchísimo generar buenas evacuaciones también eso te va a ayudar mucho para la colitis este es se llama similaxol y es un laxante de base homeopática este me gusta muchísimo porque lo podemos dar en niños lo podemos dar en mujeres embarazadas lo podemos dar en adultos mayores en personas postradas que después de una cirugía les cuesta trabajo evacuar y que este les ayuda muchísimo y es homeopático lo encontramos en salud integral y también en algunas farmacias obviamente homeopáticas pero les quiero comentar por qué siempre me gusta manejar este tipo de laxantes porque los otros tipos de laxantes que nos venden en las farmacias acidifican la materia fecal y que es esto es como si tú te tomarás un tipo de ácido y llegara a la materia fecal y por eso genera evacuaciones diarreicas porque literal las de cuenta que tiene la bola ahí de materia fecal y le echarás ácido entonces se deshace y ya este hace evacuaciones diarreicas pero como les explico es acidificante de la materia fecal o sea como es que se produce que evacuemos por la acidificación y eso a mí no me gusta porque porque siempre estamos en pro de regular tu ph y si estamos diciendo que si tu ph está ácido si tu intestino si tu mucosa y entonces tú tomas ese tipo de laxantes pues no le estás ayudando a tus intestinos y es más le estás haciendo la chamba al cuerpo porque el cuerpo tiene que pasar por este proceso del movimiento peristáltico y demás este producto si ayuda a el movimiento peristáltico y te ayuda a las evacuaciones por medio de la homeopatía que es muchísimo más suave muchísimo más gentil y mucho más que respeta más a tu cuerpo se puede tomar por largos periodos y a diferencia de los acidificantes que a la larga te dejan de hacer y que cambias de marca y que cambias de marca este empiezas con una dosis y la va regulando y la base inclusive hasta quitando o dejando cada tercer día dos veces por semana o si empezaste con una tableta antes de acostarte bueno puedes pasar a un cuarto oa media tableta esta les decía lo podemos recomendar en niños pero ahí sí por favor les pido que me manden mensaje yo con mucho gusto los asesoro de cómo se debe de tomar porque dependiendo del peso de este del tipo tipo de estreñimiento también en las personas muy bueno por ejemplo en las mujeres embarazadas porque es homeopatía porque no daña porque evitamos que estén estreñidas que es algo que pasa mucho en el embarazo y que les lleva estas fisuras anales y estas hemorroides este les va a ayudar muchísimo bueno este trae unas tabletitas chiquititas chiquititas y estas tabletitas chiquitas que aquí están chiquititas como podrán ver voy a dejar solo una quiero que vean que está ahí híjole creo que la luz si pueden ver que trae muy bien definida y dividida la parte de esta ahí ya lo ven ahí se puede dividir perfectamente bien o lo pueden partir con la mano o lo pueden partir este con pues con estos utensilios que hay para para partir las pastillitas como se toma se toma por las noches este no lo voy a tomar en el día en la noche los intestinos hacen todo un proceso y nos ayudan a evacuar estos tipos de de apoyos este principalmente que se llama similar sol que lo recomiendo ampliamente la recomendación es que se tome antes de acostarse yo muchas veces les digo empiece con media tabletita y vamos a ver cómo son tus evacuaciones no causa cólicos no causa diarrea de esas que no puedes salir ni de tu casa ni de ir a no puedes ir a trabajar no lo podemos trabajar en cualquier tipo de persona de paciente simplemente hay que irlo acomodando y si crees que media tabletita no fue suficiente bueno podemos tomar tres cuartos o la tabletita completa y en el momento en que te empieces a regularizar junto con tu alimentación tu nutrición tus juguitos tus lactobacilos y demás que todo esto es de mucho apoyo después de eso lo que vamos a hacer es irla regulando y puedes ir bajando la dosis entonces bueno este también lo encuentras en salud integral todos estos que te estamos comentando ahorita los tenemos en salud integral y recuerda que hacemos entregas a toda la república mexicana llegan a toda la república mexicana hasta la comodidad de tu hogar llegan todos los productos hasta tu casa y los que están en la ciudad de querétaro también tenemos un lugar donde ofrecerles estos productos y hacemos entregas en algunos lugares de la ciudad de querétaro pero si tienes cualquier duda por favor ya sabes mándanos un whats y con mucho gusto te vamos a mandar toda la información y te vamos a decir dónde puedes encontrarlos porque siempre es la pregunta básica que me hace pero dónde los puedo encontrar cuánto cuestan y demás mándenos un whats les puedo mandar los catálogos de productos que tenemos que manejamos más de 150 productos que son 100% naturales todo para el cuidado de tu salud bueno pues espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad por favor recuerda en compartir este vídeo este vídeo después ya va a estar en youtube lo puedes compartir por whatsapp o lo puedes también darle like a la página compártelo en facebook síguenos en facebook es muy importante y en youtube en naturópata verónica bustamante así nos encuentras este cualquier duda saben que nos pueden encontrar aquí en salud integral les repito el teléfono al 4 4 2 3 44 57 81 seguimos con los viernes de asesorías gratuitas no las desaprovechen solamente les pido un poquito de paciencia para todos aquellos que nos empiezan a escribir desde muy temprano que estos son de 10 a 2 y son vía whatsapp ok pues esto es todo por hoy esta información espero te haya sido de mucha utilidad con muchísimo cariño siempre la preparamos nos vemos en la próxima donde vamos a estar a miren me dicen que hay una pregunta gaby martínez ese licuado se puede tomar diario si gaby se puede tomar diario y además he hablado mucho de los beneficios de este licuado que es un licuado de apio con manzana verde lo pueden tomar las personas con triglicéridos elevados cuando hable de hipertensión pueden tomarlo las personas hipertensas las personas diabéticas les cae de maravilla para las personas con estreñimiento es buenísimo ayuda a dar saciedad y esa fibra te ayuda al colesterol y en triglicéridos entonces tiene muchísimos beneficios claro que si lo puedes tomar diario bueno pues hasta aquí la información seguimos en contacto hasta la próxima gracias a todas por su atención bye bye